El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene una serie de estrategias para mejorar la situación decadente de algunas instancias gubernamentales del país, tal es el caso del sistema de salud que tiene notables problemas. Al menos eso es lo que aseguró el próximo mandatario durante una entrevista con el periodista Javier Alatorre, en donde mencionó que el sector salud ha estado desatendido durante muchos años, ocasionando que los mexicanos no tengan la atención necesaria. La situación anterior se debió a que el presidente electo estaba presentando los 10 proyectos prioritarios de su gobierno que serán analizados por la sociedad a través de una consulta ciudadana, similar a la que se realizó para determinar el destino final del ahora extinto nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM. El próximo 24 y 25 de noviembre se consultará a la ciudadanía sobre 10 proyectos fundamentales para la próxima administración. El presidente electo, arroba López Obrador guión bajo plática con arroba Javier. Alatorre sobre los detalles de esta importante consulta. Almohadilla AMLO con alatorrepic.twitter.com barra L5 de Ulliza 45, Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias. No hubo en ver 17, 2018 durante la entrevista realizada en el programa Hecho Noche. AMLO comentó que uno de los puntos primordiales será la atención médica que recibirán los mexicanos durante su sexenio, debido a que actualmente es muy mala. Es muy malo el servicio de salud. Está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo en México. Punto punto punto, si el sistema de salud no funciona, como sucede, hablamos de pérdida de vidas. Asimismo, durante la charla, AMLO mencionó que confía en la capacidad de los maestros, ya que comparó la situación actual de las escuelas con lo que enfrentan los mexicanos en los hospitales, asegurando que se ha enfocado todo el problema al sector educativo, y se desatendió con lo relacionado a la salud. Finalmente, el presidente electo invitó a los ciudadanos a participar en el siguiente proceso democrático que se realizará los próximos 24 y 25 de noviembre, con el fin de involucrar a los mexicanos en las decisiones del presidente. Voy a cumplir siempre con nuestros compromisos, y voy a hacerle caso a los ciudadanos, arroba López Obrador guión bajo almohadilla y amlo con alatorrepic.twitter.com barra uxuaxeroww Azteca Noticias, arroba Azteca Noticias, no gubembrer 17, 2018 con información de político. MX de Azteca Noticias, foto, Sergio Caro barra Cuarto Oscuro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!